saludos amigas saludos amigos de este su canal al carrizos digital miren a raíz de que el expresidente leonel fernández renunciara el pld han sido muchas las las opiniones tanto a favor como de favor como tiene que ser cada uno tiene su opinión y así es mire yo estaba entre los que pensaba que la señora de leonel fernández debió ser la segunda o tercera en renunciar tanto del pld como de la vicepresidencia eso era lo que yo pensaba como ha pensado mucha gente lo eterné en un comentario en el canal y me dice uno de los tantos contertulios que tenemos en el canal que hacemos conversatorio fuera de lo que pueda tratarse somos amigos me dice no ramón tú eres creo que tiene algunos conocimientos de política y los políticos no se la pueden jugar todas al mismo tiempo le digo como así me dice si tú sabes por qué leonel fernández lo tácticamente lo que tiene que decirle a margarita que se quede ahí ella es miembra del comité político vicepresidenta y digo pero y qué porque eso lo sabemos me dice no mira cuál puede ser la estrategia de leonel fernández como se está diciendo que él puede no ser inscrito como candidato en virtud de que participó ya pero hay unos subterfugios jurídicos que vamos a esperar a ver en qué va a quedar eso pero me explica él en caso de que a él no lo inscriban su jugadita puede ser con margarita suponiendo le digo mira tú tienes razón yo no lo había calculado así yo no lo había pensado así porque siempre digo que nadie tiene la verdad absoluta como ustedes saben nuestros amigos de alcarrizos yo contesto la mayoría de los comentarios y más si tienen peso lo que no tienen peso pues no perder tiempo no vale la pena pero le concedí la razón a ese amigo y puede ser la estrategia la táctica la jugada de leonel fernández en caso de que no ahora bien de lo que podemos estar seguro es leonel fernández sabe que él aunque lo inscriban no tiene posibilidad de ganar en el 2020 ahora si tiene posibilidad de hacer perder al pld por los problemas que sabemos que tiene ya con ese grupo dice jose peralta hoy que ya sus abogados serán los del pld ya tienen en sus manos la impugnación a la posible candidatura de leonel fernández porque definitivamente esos grupos son enemigos enemigos sabemos que la política es la antesala de la guerra dijo alguien una vez pero señores estas gentes han llegado a extremos que ni en el prd aquel cuando era prd porque ahora es un prd chiquito el de miguel eso lo que busca un 5% para mantenerse haciendo negocios como dice guido guido gómez masada miguel vargas en síntesis en cuanto a esa posibilidad de leonel fernández que lo van a pelear en el tribunal constitucional pero vuelvo y repito aún teniendo la posibilidad en lo que busca es llevarse mínimo un caudal de 15 o 20 mil votos una segunda vuelta 15 o 20 mil votos con el candidato oposito demostró tener un 35 mal contado ahí mismo puede haber una segunda vuelta pero de la oposición no del pld como nos acostumbró en los últimos certámenes electorales y quiera dios se dé así porque para pld ya está bueno pero esos son su problema pero es bueno que estemos al tanto señores una foto que dio de qué hablar anoche fue esta decía yo en un comentario oye esos pldistas son truquero porque tenían que sentar a margarita cedeño de fernández al lado de gonzalo castille eso era para ver la reacción de ella porque ahora se está hablando de que en el pld el el leonelismo son infiltrados ahora lo que estén con leonel y se con y que se queden en el pld ahora son infiltrados que le llaman está ellos están viendo ellos saben porque margarita cedeño y leonel fernández duermen junto toda la noche tenemos entendido son esposos entonces volviendo al primer tema yo soy de lo que creo vuelvo y digo esa persona que me hizo ese comentario me puso recapacité digo pero mira esto tiene mucha lógica una a margarita cedeño y no la pueden cenar ella es electa igual que la danilo si ella no la puede expulsar porque una miembra del comité político pero una quinta columna que irá si o no de leonel fernández él la fue ahí y ese amigo que hizo el comentario me convenció espero que hagan ustedes sus comentarios y hasta la próxima